Con el placer de saludarles les doy la bienvenida a CENTE Noticias al Instante y rápidamente vamos a los detalles. Con la representación nacional, legal y legítima de los trabajadores de la educación, el secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, entregó al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, el Pliego Nacional de Demandas para el Mejoramiento de la Seguridad Social 2021. Simultáneamente, por primera vez, secretarios seccionales del sindicato entregaron 18 pliegos estatales a las autoridades responsables de garantizar la seguridad social. El dirigente del CENTE explicó que los pliegos se integraron a partir de la segunda consulta en la que participaron casi un millón de agremiados activos y jubilados. Detalló que el documento contiene demandas específicas estructuradas en los siguientes ejes. Servicios de salud, que comprende medicina preventiva, curativa, maternidad, rehabilitación y de alta especialidad. Seguros pensionarios, prestaciones económicas, servicios sociales y culturales basadas en la constitución que establece la seguridad social como derecho de los trabajadores y sus familias. El artículo 123 precisó, plantea la responsabilidad del Estado de garantizar protección de la salud, empleo remunerado, condiciones laborales saludables y pensión en caso de jubilación o eventualidad que limite las capacidades laborales e impida al trabajador valerse por sí mismo. En tanto, el titular del Issste asumió el compromiso de dar respuestas que estén a la altura del magisterio, siendo el tema que más ocupa y preocupa el de agilizar y mejorar los servicios de pensiones, especialmente de maestros jubilados, tras el diferendo entre UMA y salarios mínimos. En lo que declaró, ya se trabaja de manera conjunta. Entre los puntos especiales que demanda el CENTE sobre la pandemia COVID-19, destacan la vacunación del magisterio previo al regreso a clases, atención oportuna, seguimiento a quienes padezcan esa enfermedad y proporcionar oxígeno. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Es todo por el momento. Soy Rodrigo Maínez por su atención. Gracias. Y justo aquí y ahora está usted informado.